Efectivamente, ayer en hora del mediodía aproximadamente, unos turistas habitan a un cuerpo sin vida, masculino, en la vela de la cola del dique, diríamos, ahí al frente del hotel del lago. Él le da conocimiento a estos turistas a un personal de la municipalidad que estaba trabajando con la paloanivaladora, motoanivaladora, ahí en la vela de la calle que pasa con Antigua, ahí al frente del hotel del lago que había mencionado anteriormente, donde él da conocimiento al personal policial, es una persona de 27 años, oriundo de Yardino. Bien, me decía fuera de micrófono que por ahora no se permite a la Fiscalía dar sus datos filiatorios, ¿no?, agregar más datos. Para preservar la seguridad, para preservar también lo que tiene la familia y lo que está sufriendo en este momento, queremos preservar todos esos datos. Comisario, bueno, imagino que se siguen investigando, ¿hay algún dato más?, ¿cuál podría haber sido la causa?, no sé si tiene algo concreto referente a ese tema o si hay investigación. En plena etapa investigativa, por parte de Policía Judicial, ¿cuál habrían sido las causas de este deceso, no?, de esta persona, porque ellos llevan en el cuerpo ayer, ellos, eso se hace a doscientos, ellos van a determinar de cuánto está la psiquiatría cadáverica, de cuánto permanecía el cuerpo sin vida, y también cuáles han sido las causas del deceso, digo, según lo tenés. Comisario, por último, se encontró una motocicleta y un casco en el lugar también, ¿no? Era propiedad del mismo, cuando lo han entrevistado a los padres, dicen que sí, que era propiedad de este señor, y el casco también, aparentemente había estado ahí en el lugar, y por lo que nosotros establecemos ahí, por el conocimiento de la psiquiatría cadáverica, lleva a madre y hijo a Rector Guay. Gracias por ver el video.